Que Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Hace tiempo que no hago un estudio español y quiero hacer un estudio español. Quiero comenzar una serie de estudios del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos dice a nosotros para orar. Bueno, dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice. Y vosotros pues, orar así, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vamos a comenzar. Hoy deseo un estudio de la oración en la Biblia llamada la oración de nuestro Señor o el Padre Nuestro. Esta es una oración por la que Jesús nunca tuvo que orar. ¿Por qué razón Jesús no tenía que orar esta oración? Una, porque Jesús era sin pecado. Jesús no necesitaba orar el Padre Nuestro. Nosotros sí, menos Jesús no. Jesús nunca necesitaba decir, Padre, perdóname mi pecado, porque Jesús no tenía pecado. En segundo lugar, esta oración no es una oración egoísta. Cuando vemos esta oración, no solo estamos orando por nosotros mismos, sino por los demás. Hermanos y hermanas, en el Señor, notan la palabra Nuestro al principio de esta oración, Padre Nuestro. Notan también que esta oración dice, danos nuestro pan de cada día. Dice, perdónanos, líbranos. No hay el yo en esta oración. Esta oración no es, Padre mío, dame mi pan, perdona mi pecado, líbrame de mal. No, es una oración de comodidad. Es una oración que no solamente tú estás orando para ti mismo, sino para otros que están en Cristo. Ahora, observamos en el principio para Nuestro. Los judíos nunca tuvieron una reacción con Dios para llamar a Dios su propio Padre. Dios para ello era conocido como el Padre de la nación de Israel. Pero nunca un judío podía decir, este es mi Padre en el Antiguo Testamento. Malaquías 2.10. No tenemos un solo Padre. No nos ha creado un solo Dios. Dios también fue conocido como el Padre de los huéfanos. En Samuel 68, 78, dice, Dice, versículo 5, dice, Padre de huéfanos y abogado de las viudas es Dios en su santa morada. Solo hay uno que tenía el derecho de ser llamado Hijo de Dios, llamar a Dios su propio Padre, su único. Y ese es Jesús. Jesús dijo una y otra vez que Dios sea su Padre. Y el Dios se convirtió a nuestro Padre en Jesús. Cuando tenemos a Jesús, Dios es nuestro Padre. Jesús es la única forma que tú puedes decir, Padre mío, por medio de Jesucristo. Porque si no, tú no eres el Hijo de Dios. Ok. Ahora, continuamos. ¿Y qué dice? ¿Quién está en los cielos? Dios es el Padre es conocido por estar en el cielo. Como Dios es el Hijo, es conocido por venir como humano. Y Dios es el Espíritu Santo por habitar en el humano. Notar. Dios es el Padre está en el cielo. Dios es el Hijo se hizo hombre. Dios es el Espíritu Santo moda en nosotros. Las tres personas del trino Dios es increíble. Ahora, hay un versículo que viene en la mente mía y es Salmo 115, versículos 2 y 3, que dice, ¿Por qué las naciones deben preguntar dónde está ahora su Dios cuando nuestro Dios, en el Salmo 115, cuando nuestro Dios está en los cielos y hace lo que quiere? Dios que está en los cielos significa que está gobernando la tierra y la tierra es el estado de sus pies. La tierra es el lápiz y hace lo que quiere hacer. Isaías, en el último capítulo, versículo 1, dice, Esto es lo que dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies. Entonces, la oración dice, santificado sea tu nombre. Que su nombre sea apartado, eso significa que sea conocido diferente, tratar en forma diferente a los otros nombres. En el Antiguo Testamento, si tú deshonras el nombre de Dios, te muere, te mata, te cae a piedrar. Leemos en Levíticos 24, versículos 10 a 16, dice, Y un hijo de una mujer de Israel y un egipcio salió entre los israelitas. El hijo de la mujer de Israel se peor con un hombre de Israel en el campo. Entonces, el hijo de la mujer de Israel, brafemó contra el nombre y marilló, así que lo llevaron ante Mosé. El nombre de su madre era Shilomet, hija de Debrí, de la tribu de Dan. Lo pusieron bajo custodia hasta que se les tomó una decisión conforme a la palabra del Señor. Entonces, el Señor dijo a Mosé, toma aquel mal hijo, fuera de campo. Todos los que lo escucharon deben poner las manos sobre su cabeza. Entonces, toda la congregación lo apedráis hasta matarlo. Además, dirá a los israelis que cualquiera que matija a su Dios sufrirá la consecuencia de su propio pecado. Porque el que brafema en nombre del Señor ciertamente se ha condenado a muerte. Toda la congregación lo matará a piedra, como sucede el extranjero reciente, así oscuridad con el nativo. Cuando brafema contra el nombre se ha condenado a muerte. Quiero que usted note que será condenado a muerte. Bien claro, eso es lo que ya hacía antes. Quiero que usted note algo. Hoy en día, cuando tú estás viendo una movie o una novela, cuántas movies o novelas se pasan maticiendo a Dios. Y la gente lo ve sin problema y dice, esto es nada. Cuando tú estás viendo esas cosas, tú estás compartiendo en la maldición contra Dios. Ellos están maldiciendo a Dios, pero tú estás compartiendo juntamente con lo que maldice a Dios. Ten cuidado. Ten bien cuidado. Vamos a dejar el estudio así y para el fin de esta semana continuamos este estudio. Que Dios bendiga y vamos a continuar el estudio para la semana que viene o para el fin de esta semana. Sobre el padre nuestro. Perdóname porque no pude hacer estudios antes y pues entonces terminé en gran depresión cuando mi esposa se murió hace solamente casi cuatro semanas. Manténgame la oración, por favor, y ayúdame con la oración de ustedes para yo poder hacer estos estudios hispanos. Que Dios bendiga. Adiós. 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 Gracias.